Nuestra bella Colombia es diversa en su cultura, paisajes, folclor y en cualquier lugar de su geografía nos encontramos con personajes que nos maravillan con su simpatía, espontaneidad, hospitalidad y querendones de su terruño. Enamorados de toda esta región, de tanta fuerza que hay, tanto empuje, de emprendimiento, de esta gente luchadora, berraca para sacar los proyectos adelante, nosotros estamos realmente muy cerca de aquí de La Dorada. Él es Álvaro Osorio, un hombre orgulloso de su región, amante de la buena cultura, la gente amable y los lugares mágicos. Estamos ubicados en Florencia Caldas, Florencia Caldas lo ubicamos aquí después de que pasamos el Magdalena a mano derecha por la vía Norcasia-Berlín-Florencia. Ese es el puente que divide Caldas de Cundinamarca y pasando ese puente se encuentra la vía Norcasia-Berlín-Florencia donde vas a encontrar un inventario natural increíble. Fue precisamente en La Dorada Caldas, a orillas del río Magdalena, donde conocimos a Álvaro Osorio, caldense de nacimiento, emprendedor y amante del turismo al que considera un factor importante de su vida y que practica convencido de que quien conoce a su patria y su potencial turístico, acrecienta su amor y cuidado por ella. Álvaro, nuestro invitado, siempre mantuvo encendido el sueño de adquirir un terreno donde fuese posible hacer un emprendimiento y tras varios años de espera logró encontrarlo. ¿Empezó comprando un terreno o soñando con el terreno? Bueno, soñamos primero que todo con un terreno que realmente un señor no lo estaba explotando y tampoco lo quería vender. Estuvimos unos tres años detrás del señor para que nos vendiera ese terreno porque sabíamos de la existencia de los termales en ese terreno. Yo hasta que no encontré a ese señor que tenía sus termales, no descansé. ¿Cuándo lo encontré? Esa felicidad tan grande emilia. Cuando empezamos, Pedrito, a pisar ese monte y sobre piedras, sobre ríos para poder llegar allá porque realmente era un acceso supremamente difícil. Estaba lleno de árboles, estaba totalmente virgen el sitio. Lo único que existía era el nacimiento de agua como tal, Pedrito. La primera visita al tan anhelado lugar fue toda una odisea. Pero también fue una experiencia que llenó su espíritu de alegría y que permitió estrechar los lazos de unión familiar. Esa noche no alcanzaron las cobijas, no alcanzaron las colchonetas, no alcanzó absolutamente nada. Todo era poquito para toda la cantidad de gente que habíamos. Habíamos unas 80 personas en ese momento al lado de ese río, el encuentro de ríos. Lo único que teníamos era una novilla que habíamos preparado para atender a toda la gente y una planta eléctrica. Era lo único que existía en ese momento. Me contaste que inclusive en algún momento necesitaban alguna cosa y quisieron mandar al pueblo por ella. ¿Todo el mundo quería irse o no? Nosotros mandando a conseguir, bueno, nos falta un plástico, bueno, nos falta, ¿qué más traemos? Vamos a traer otra olla, vamos a traer otro cuchillo. Estábamos, era en la supervivencia. Teníamos afortunadamente un carro para trasladarnos. Pero bueno, empezó a vivir la experiencia y el uno a ayudarle al otro y el otro a hacer la aguapanela, el otro a ayudar a pelar papas, el otro a hacer el caldo, el otro a ayudar a hacer un hueco para poder ir a hacer, para poder tener el baño, porque ya no teníamos baño, no teníamos de ninguna manera. Así logramos superar esa noche. Al siguiente día todo se fue facilitando y las personas como que entendieron mejor el plan y se disfrutó mucho más. Al tercer día ya estábamos superadaptados. Al cuarto y al quinto día que nos tocó salir de allá, la llorada, la berriada que nos pegamos fue increíble, porque nunca nos habíamos unido tanto como familia como en ese momento, Pedrito. Después de eso continúa el camino y no con una tarea fácil. Ahora escuchemos cómo fue la adquisición de este espacio. Conseguir la plata para eso no fue así como tan fácil, como lo estará pensando a él. En ese momento de la vida, por decir algo, tenía yo 10 millones de pesos y la propiedad podía valer unos 100 millones de pesos. No me imaginaba yo que pronto ese señor iba a tener esa concesión, esa elegancia conmigo de llegar a un momento de decirme, hermano, présteme esos 10 millones de pesos y le fijo el resto a dos años. Entonces yo dije, ya tomamos esa decisión con la familia y dijimos, bueno, no vamos a dejar ir este negocio, vamos a empezar con un emprendimiento de familia y quiero que nos vinculemos todos con este proceso y yo veo aquí, visualizo algo inmenso, con piscinas, con estadía, con unos planes para el turista que lleguen y se practiquen deportes extremos, con esas ganas, con esa ilusión de arrancar con ese negocio, pero sin con qué. Eran más las ganas y el amor que había por el producto y por hacerlo que realmente lo que había para hacerlo, no lo había. Y que te estaban dando un poquito de tiempo para otra plata. Total, entonces bueno, empezamos hermano con ese proyecto y con el amor y afortunadamente logramos convencer a la familia de que ayudaran y que se vincularan con este proyecto y eso fue lo más bonito, que digamos que pudimos esa gente que llevaba unos 6 o 7 años sin reunirse, lograr a reunir toda la familia de nuevo este proyecto, este nuevo emprendimiento y ahora llevamos 7 años de constituido el termal y 7 años que hemos pasado 31 de diciembre con toda la familia. Este es un sueño familiar, que al principio nadie apostaba por el turismo allí, pero que más adelante fue el éxito total. Escuchemos. Arrancamos con estos termales cuando nadie creía en el turismo todavía de la región. Estamos ya entonces frente a un hecho ya realizado, ya son los termales... Termales el escondite. El escondite de la propiedad de ustedes. Entonces arrancamos trabajando todo este proyecto a mula. Lo que se dice a mula es a mula, o sea cargando cemento en mula al hombro y empezando este proyecto a sacar la arena del río, la piedra y viendo que todo pesaba demasiado y que era muy difícil trasladarlo, con más amor empezamos a trabajar la piedra del río, la arenita, todas esas cosas para que toda la construcción que se empezase a hacer allí fuera de la misma región y así poder facilitar un poquito porque realmente es muy difícil manejar todo a punta del lomo de bestia. ¿Cuánto se ha quedado una bestia para traer uno de estos mula? Se podía demorar en ir y regresar una hora y media. Una hora y media se podía demorar, así es que si ibas a echar dos bultos de cemento se demoraba una hora y media, vuelva y cargue la otra. Entonces en el día imagínese la cantidad de bultos de cemento que podía entrar, eran muy pocos. Afortunadamente, Pedro, que teníamos esa arena, ese cemento, la guadua, yo le digo que yo tengo mucho que agradecerle a la guadua y para este proyecto porque cuando vimos que ese material se encontraba en nuestra finca, en la región, y empezamos a trabajarlo, eso fue digamos que un alivianamiento para el proyecto y empezamos a trabajar todo en guadua, inclusive en este momento tenemos los iglúes en guadua, va a seguir la experiencia, es base cama de guadua, el iglú es redondo en guadua, todo, todo, todo va en guadua, va a estar donde colocas tu ropa, tu ropa, tu nochera, todo se en guadua. ¿No contaste con un ingeniero que te dijera coloque allí, coloque allí? No. No tuvimos esa oportunidad, hombre, hubiera sido mágico, pero yo creo que hoy en día le doy gracias a Dios que también fue de esa forma porque realmente todos quedaron diferentes, o sea, todas quedaron en guadua, pero totalmente diferentes, uno no se parece a la otra, son totalmente artesanales y con materiales de la región. Canal 2, Gama Producciones, del sistema digital Ruralink, conéctate y disfruta nuestra programación. Continúa con nosotros. Realmente ese sitio siempre estuvo como un croquis ya hecho, como ya dibujado todo, no podíamos creer que naturalmente habían unas piedras atravesadas en la forma de piscina, que ya no era sino tapar aquí con tablas, tapar aquí con tablas y rellenar con un poquito de cemento y piedras y quedó tal cual al natural. Así como estaba el hueco natural, nosotros no tuvimos que cavar pues así grandes huecos para hacer las piscinas, no. Dos piscinas termal supremamente bonitas salieron. Una, la primera, que es supremamente sorprendido porque quedó como un trofeo. Así, pero con la forma en que tenían las piedras en ese momento ahí al lado del río, quedó como un trofeo. La otra quedó como un diamante. Algo increíble. Tú la tomas en una foto y la ves como un diamante. Entonces uno dice, increíble, como donde yo tuviese que haber hecho ese hueco no había habido dinero con que hacerlo. Entonces por eso siempre decimos que es más importante el amor que el dinero. Sí, porque ha sido más de amor, de ganas de sacar el proyecto adelante que con todo el dinero del mundo yo creo que no se había podido desarrollar ese proyecto tan perfecto como se desarrolló sin dinero. ¿Qué tiene eso allá entonces realmente que sea motivo atractivo de ir a visitar? Bueno, allí tenemos, allí contamos con tres piscinas termales, una 38, una 42 y una 45 grados centígrados. ¿Una 45 grados centígrados? Una 45 grados centígrados, lógicamente entramos más despacio para que el cuerpo se vaya adaptando y pueda usted aguantar esas temperaturas. En esta última tercera de 45 también te puedes practicar la lodoterapia. La lodoterapia es un ritual que empezamos en Termales del Escondite donde sacamos el metro, el lodo a 800 metros debajo de la tierra sale, él se cierne en el momento en que va llegando a las piscinas y ese barro te lo aplicas en la cara, borra manchas de la piel, quita líneas de expresión, acaba con el acné, hidrata los foros de la piel, es algo increíble. Te regla el matrimonio. Total, 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 es algo increíble. Aparte de eso, como tienes una temperatura allí de 45 grados centígrados encima del barro de tu piel y todo, ¿qué haces aquí duro en la pata de gallina? También ayuda para la pata de gallina. Pedrito, es un espectáculo. La gente realmente se lo hace con toda la fe del mundo, con todo, y es que puedes notar la diferencia en 5 minutos. Te tomas una foto antes, te aplicas el barro y te la tomas después y tu piel es totalmente diferente. Esa es la garantía que te damos. Esa es una de las ventajas grandes, Pedrito. Entonces, hermano, de allí desplegamos con un montón ya de deportes extremos, empezamos a buscar torrentismo, qué podemos practicar aquí, vamos a hacer rappel, vamos a hacer montañismo, pesca nativa, ya hemos sacado un montón de actividades. ¿Más o menos puede tener el sitio? Unos 196 mil metros, 196 mil metros en ese momento, porque estamos allá. Está, todo es al bordo del río, siempre todo lo cubre, digamos que lo delinea es el río. Esa es una de las ventajas. ¿Un centro turístico que nunca se acabará? Porque es natural, ¿no? Es completamente natural, allá se ha visto lo que es monohullador, micotistís, la guagua, ardillas, armadillos también, el puma, para allá también tenemos el puma, bueno, tigrillo, no sé si ya los nombré, zorrillos. Tenemos un inventario muy alto en fauna, ya que gracias a Dios contamos muy cerca con la selva de Florencia como parque natural, uno de los más grandes de Sudamérica, que aspiramos muy pronto nos abran ese parque natural, que también atrae demasiado turismo a la región. Los terapias, aquí tenemos, yo digo, paisa, no, es caldense, pero todo más entre el caldo de Paisa, tampoco hay mucha diferencia. Tampoco hay mucha diferencia, somos la misma raza. No, todos somos la misma raza, porque recordemos, esa época de colonización del Paisa, eso se metió para allá y dejó mucha descendencia. Es más importante el amor que el dinero. Fue así como nos lo expresó Álvaro, al dar recuento de los espacios brindados a quienes visitan los termales. Esas características y como esa energía, esas ganas de saludar a las personas y hacerlo, es como esas mismas ganas de desarrollar turismo, de mostrarle a Colombia y al mundo que tenemos un potencial demasiado grande en esta región, que con emprendimiento, con amor, porque nosotros cuando arrancamos con esto realmente no sabíamos nada de turismo, como estábamos en otro mundo, pero mire que poco a poco, con el amor, con todas las enseñanzas de las personas y todo, todos los días venía un turista y nos decía, oiga, esto lo puede mejorar de esta forma. Nosotros siempre prestamos mucha atención al turista y digamos que como prestar un servicio y tapar con ese servicio de pronto cualquier error que tuviéramos mientras nos profesionalizábamos, mientras lo hacíamos, la gente se reía y nos decía, hermano, es que usted lo atiende a uno muy bien, no hay forma como decirle a usted, no porque usted, usted si no tiene una cosa, le ofrece a uno otra y usted a uno, ¿cómo le dice uno a usted que no? Entonces, eso me encanta, de que yo vea un turista satisfecho y que llegó a nuestro sitio, a nuestra región y que se vaya con esa satisfacción. Para mí es más importante eso, dejar esa huella de turismo en esta región que cualquier dinero del mundo que pueda yo tener, esa semilla para mí vale mucho porque yo sé que en cualquier momento me voy a morir, Pedrito, pero haber dejado, haber podido dejar esa semilla en mi Florencia, en toda mi región, demostrarle a la gente que de pronto no solamente tiene que esperar un puesto político o que no se consigue, no hay oportunidad de trabajo, ahora quien quiera y desee trabajar puede hacer curso de llanza, dedicarse a montar una venta de tintos y venda la experiencia, lleve a las personas al río, hágales un sancocho de gallina y todo esto es turismo. Entonces, qué rico que la gente se está vinculando, está pegándose de la super buena energía y quiere montar proyectos de turismo y de emprendimiento. Dejar una huella fue el propósito de este emprendimiento y el escondite ha sido la posibilidad de un gran lugar para el turismo. Algo que nunca me imaginé, Pedro, fue que esas aventuras que yo viví desde niño, porque nosotros, me acuerdo, en esta región nos volábamos de nuestros padres a ir a hacer una comitiva, a lo que llamábamos una comitiva. Entonces, cada persona tenía que encargarse de llevar un poquito de arroz, el otro un poquito de papa, un poquito de eso y nos íbamos a hacer una aventura, a conocer una cascada o a pescar, a acampar. Y hoy en día, eso es lo que nos da el sostenimiento. O sea, lo mismo, lo que hacíamos de niños, nunca me imaginé que eso iba a ser hoy en día nuestro mayor activo. ¿Por qué el escondite? Bueno, ¿por qué el escondite? Esa sí es una pregunta bien interesante. Todo el mundo siempre se sorprende y dice, ¿pero por qué el escondite? Es que, ¿qué es lo que está pasando? Pero, hermano, empezamos... Eso tiene varias razones el por qué. Uno, cuando encontramos el sitio, pues realmente era que era un escondite, porque todo el mundo no encontró esas aguas calientes, pero nosotros sí la encontramos. Entonces, mire que estaban escondidas, un escondite que tenía, entonces, ya tenemos el escondite. Entonces, cuando apareció el boom, que un volcán nuevo en Colombia, que un volcán impresionante, grandísimo, y estaba en Florencia Caldas. Volcán el escondido. Entonces, cuando el volcán era el escondido, nosotros, bueno, vamos a hacer alusión y nosotros tenemos el escondite, entonces va a tener mucha relación el escondido, vamos a colocar el escondite, porque realmente también es un escondite. Nos puedes ubicar en www.termaleselescondite.com También nos puedes ubicar en nuestras redes sociales, como Facebook, Instagram, Termales, Termales el Escondite, como Facebook, o Instagram. También en nuestra página web, www.termaleselescondite.com o una línea de atención, el 321-491-2837. Estamos muy atentos para hacer su reserva. Repita, Máñez, el 321-491-2837. Muchas gracias. 321-491-2837. Ahí lo tienen, para que llamen y ya lo orientarán. Claro que sí, yo creo que estamos atentos de escuchar a todo Colombia para reservar Termales el Escondite. Esperamos que nos visiten en nuestras redes sociales. Mil gracias por esta oportunidad, Tedrito, por acompañarnos aquí en este momentico y darnos la oportunidad. Muchas gracias a todo el equipo de camarógrafos que nos han ayudado el día de hoy. Álvaro Osorio es un ejemplo más de la pujanza del colombiano amante de su tierra y innumerables virtudes que lo hacen grande. Es Gama Televisión, Canal 2 en el Oriente Antioqueño, Forjando Patria.